¡Buenos días mis especiales! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tenemos todo por ahí. ¡Ay, por favor! O sea, está la mopa, la fregona y la escoba. Todo. Todo lo tenemos ahí. Esto es todo. Estamos recogiendo porque acabamos de grabaros un haul de Shein. Todo eso es mi ropa. Y estuvo Sofía haciendo de modelo, grabando y todo eso. Y tenemos el trabajo hecho. Así que ahora toca guardarlo en el armario, bien guardado. Mirad para eso. ¿Qué buscas? ¡El pollo! ¿Qué buscas? A ver. ¡El pollo! ¿Qué buscas? ¡El pollo! Pues eso, que acabamos de grabaros el haul de Shein. Y os quiero enseñar unas cosas que me llegaron de la marca Lublet. Dime. Esto para... ¿Guardas más tío? ¿Guardas alguna? ¿Cómo dices tú? Vale. De todas formas, no te preocupes que van a guardar ni más. Te guardo esta también, que es más gordita. Esta bolsa es más gordita. Es que está diciendo que va a guardar algunas bolsas de Shein porque a finales de mes se va de excursión a Madrid. Bueno, finales. ¿Y qué quieres meter ahí? ¿La ropa sucia o las mudas de cada día? No sé. A lo mejor las bolsas. Yo todavía estoy en pijama. Me guardo todas las bolsas. Estoy en pijama, estoy estrenando este. Todas las bolsas. Estoy estrenando este que también es de Lublet. Que os lo enseñé ahí también en un joel ahí atrás. ¿Es amor? Y vale. Y me llegaron unas cositas. Es que, a ver, la coña es. Yo les pedí a las niñas, pagado por mí, no colaboración. En Shein ropa para verano. A Karen le pedí unos vestidos para las fiestas y tal. Y Sofía es mucho más sport. Le pedí unos conjuntos tipo sport. Pensando... ¿Qué se llama la bolsa? Shana, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué andas haciendo? Pensando más en la excursión. Más que en otra cosa. Porque ya... De vestir así elegante como tal. A parar ya una fiesta. Con tal de que tenga un vestido y ya le llega. Las cosas no son. O sea, tiene un estilo totalmente hippie. O sea, increíble. Y... Claro, yo sabía que venía en dos paquetes diferentes. Porque era bastante ropa. Y además ropa que también le pedí a una amiga. Entonces me lo dividieron en dos paquetes. Y yo le dije a Luis, ya me llegó el paquete y tal. No sé qué. Yo estando en Coruña me avisaban por el móvil. Entonces Luis recogió los dos paquetes. Y luego había otro. Y yo... Otro paquete. Me quedé así un poco... Pero bueno. Y era de Lublet. Vale. Y yo digo, pero si yo ya colabore con ellos. Bueno, pues me mandaron más cosas sin... Decírmelo, sin avisarme, sin nada. Entonces os los quiero enseñar. Son tres sujetadores y tres bragas. Básicamente. Porque, por ejemplo, este que es de Lublet. Me queda un poco grande. Son pijamas. Yo la otra vez pedí pijamas. Entonces yo no recuerdo... A ver, que a lo mejor lo pedí, ¿eh? Pero yo no recuerdo haber pedido ropa interior ni nada. Pero, oye, está bien. Porque justo el otro día tenía un sujetador blanco mío de hace muchísimo tiempo. Que ya le salía el aro y me lastimaba aquí en la zona del ganglio de donde me operaron. Y me hacía un daño terrible. Le saqué el aro. Pero lo voy a tirar. Porque me vendieron unos sujetadores tan bonitos. Y además son mi talla. O sea, en algún momento yo tuve que decirles a ellos mi talla. Porque no creo yo que lo adivinaran por obra y gracia del Espíritu Santo. Son mi talla. Bueno, obviamente yo no me los voy a poner ni os los voy a enseñar. Yo no me pongo un ropa interior. En realidad eso. ¿Por qué no? Hay mucha gente que lo hace. Yo lo admiro. Pero yo no lo voy a hacer. Os voy a enseñar los sujetadores y las braguitas. Mirad. La verdad es que son preciosísimos. Precios... Les voy a escribir y les voy a pedir que me manden un código de descuento para vosotros. Mirad las braguitas. Bueno, a ver qué. Son tres. Son sin costura. Las tres. Y además, ¿qué talla es? La XL. Perfecta. Para mí, perfecta. Viene en azulito. En un rosa empolvado, creo que se llama. O bueno, rosa clarito. Y en un beige. Así que esto es lo que me vino. Y ahora os enseño los sujetadores. Tengo que lavarlo. Tengo que lavar. La ropa interior yo la lavo siempre. Ya. El sujetador que más me gusta de todos es este. Este. Es rosita, empolvado, bajo con la braguita. Y es mi talla, la 95C. Es mi talla. Me gusta mucho porque tiene tres enganches. Es la marca Lublet, 95C. Tiene unas tiras anchas. Para regular, me parece buenísimo. Es que, mirad por favor, es precioso. Es que en la cámara parece blanco. Pero es rosa clarito. Y los otros dos son iguales, pero de diferente color. Y uno es más asalmonado. Se dice asalmonado. Bueno, más color salmón. Es así. Y tiene un poquito por aquí de transparencia. Por aquí, así. Y tiene también los otros cuatro corchetes. Bonito también. Tengo que renovar sus petadores, chicas. O sea que todos los que tengo en casa. Creo que son dos o tres. Sí, ya las enseñé. Eso tengo que tirarlas, los petadores. Y este es el negro. También con el detallito de la transparencia. Los cuatro enganches. Tira ancha. O sea, para ir cómoda. O sea, me... Súper, mega, hiper, encanta. Y os voy a decir una cosa. A ver. Como yo acabo el 21 en el cole. Cada uno con su tema, ¿eh? El 22, cuando haga la maleta, os voy a enseñar. La maleta tienes que hacer antes del 21. Yo creo que os vais el 23. El domingo. Y yo acabo el viernes. Si tú dijiste el 21. Bueno, pues así. Yo dije, el viernes 21, acabamos el cole. De todas formas, nos van a dar una lista de cosas que tienen que llevar. Y luego después también tenemos que recoger, porque les van a dar unas camisetas de colores cada día para que vayan de un color, para que no se pierdan. Es decir, van a la Warner, por ejemplo, y ese día les toca camiseta roja. Pues, bueno, tú llévatelo por si acaso. Y a lo mejor les dicen camiseta roja. Pues camiseta roja ese día. Más que nada porque si se pierden, los ven. Pero bueno, van a estar, no os vais a perder, ¿a que no? Porque van a ir muchas mamás. Bueno. Como siete por ahí, no sé. Se va a comer esas galletas que vino a la Disfrutabox. ¿Qué tal esas galletas? Estas vinieron a la Disfrutabox, que son las de este paquete, que os las grabamos hace un rato. Y venían cuatro. ¿Qué tal están? Bien, están bien. Y esta ya lo huele. Ya lo está oliendo, Sofía. Ya lo está oliendo. No puedes comer chocolate. Te la va a comer. Venga, venga. A ver, que te va a dar Sofía una. Sienta. 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 Sit. Ni sit ni nada. Sienta. Así, muy bien. Me la patita. Muy bien. Bueno, no pides tanto. Muy bien. Y así me lo tomo ahora. A paso, tranquilamente, a comerse las galletas. Ay, que esas no llevan chocolate, amiga. Eh. Es que... Te engañaron. Lo que quieren es... Te engañaron. Toma, mira. Ah, bueno. Estaba editando el video del haul de Shane. Y me di cuenta que... O sea, yo despedí el video. Pero no sé dónde va a ser trozo del video. Me saltó como que tenía poca memoria. Tuve que borrar un montón de cosas de la galería. Y... A lo mejor fue una de esas. Así que... Aquí estoy yo. Una que quiere ser independiente. Voy a cortar estos tancos de pollo a la mitad. Con una hacha. Tengo esta hacha. A ver si doy. Muy bien, Lucía. Una crema de coja. Eso me lo guardo. Eso es ahí porque yo voy a dar a papá. Ya está. ¿Ves? El otro zanco de pollo. Ya está. ¡Hala! Mujer independiente que soy, ¿eh? Que empiezo a hacer mis cositas yo sola. Yo sé que no sabéis estos sobres de directo al horno. Pero te cambian la vida. Esto es una auténtica maravilla. Por un lado te viene la bolsa. Donde tú metes el pollo, la costilla. Lo que tú quieras tornear. Vamos a sacarle la pegatina que trae. Ahí en el día, porque yo las tengo también en el día, hay las bolsas sueltas. Luego tú le añades las especies que tú quieras dentro de la bolsa y cierras la bolsa. Bueno, pues en este caso, venía la bolsa por un lado y aquí viene lo que es todo el sazonador. Así que lo voy a preparar. Viene también el cierre. Hay que tener cuidado con esto rojo de no perderlo porque es el cierre de la bolsa. ¿Tienes que tener cuidado con esto? No. ¿Tienes que tener cuidado con esto? ¿Tienes que tener cuidado con esto? ¡Oh, uff! Tenemos un trozo de pollo para cada uno. Es que estamos vaciando el congelador porque Luis quiere limpiarlo. Entonces tenemos estos zancos de pollo ahí. Y dijo, los voy a quitar. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, chau. Es que tengo las manos como muy manchadas. Vamos. Lo que pasa es que ponen, chau, para lavar este. Sí. Está sucio también. Bueno, ahora le echo el condimento. Acomodo el pollo. Os cabe un pollo entero, ¿eh? Porque yo muchas veces hago pollos enteros y os cabe el pollo entero. Ahora le voy a poner la cinta para cerrarlo. Cuidado, otra vuelta, porque me da miedo que se me abra. No. 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 Voy a esperar un poco para hacerlo, porque Luis salió y no me dijo que ahora iba a volver. Iba a casa de mis abuelos, que tenía que mirar unas cosas. Y me dijo, voy para las once y media y tal. Son las doce y media. A ver, cuatro trozos de pollo enseguida se hacen. En cuarenta y cinco minutos o así enseguida se hacen. Y si no se coman a una y media, se coman las dos. Tampoco pasa nada. Entonces voy a esperar un poquito, un poquito más antes de ponerlo. Carla está allí pelando las patatas y preparándolas para cocer. Sabes que yo estoy a dieta. Hago así porque el fin de semana intento cumplir la dieta rajatabla como en el hospital, pero me es más difícil. Entonces, bueno, vamos a cocer las patatas. El pollo va al horno y después de postre una fruta. Mirad las patatas. Luis se ha hecho un poquito de pimentón y otros son alcachofras. Que os confieso que es la primera vez que las voy a probar. Y el pollo es este. ¿Qué pinta el pollo? Por favor. ¿Qué os parece? He cogido un trozo de cada una, chicas, del pollo. Tiene bastante salsa, porque al abrir la bolsa, el jugo del propio pollo. ¿Qué teto? Eso es la salsa quemada, yo creo. Ellos son ingredientes. ¿Qué teto? Son las especies. Así que, bueno, vamos a comer. A ver qué tal con las alcachofas. Yo voy a decir las alcachofas. ¿Qué teto? A ver, queda un pollo. Sí, claro. A ver, eso te he hecho. Una, dos, tres. Ves, el puto me va a buscar atrás. No. No van. Ay, qué locura, Dios mío. ¿Cómo la cabeza para atrás? ¿Estás bien cómoda? La cabeza sí, pero el cuerpo no. No. ¿Qué crees? ¿Qué chitvina más esto aquí? Que no lo sé, yo... A ver, levanto el teo. ¿No puedes abrirme todo esto? Por eso te dicen, abre o posdeítame. Perdétate así. No. A ver, espérale. No, espera. Pero tengo que ir más para atrás. Que me caigo. Ven, vamos. Ven, vamos. No puedo. Levántate. Ay. No, espera, espera. Cérrase. É igual, cérrase, é igual. Vale, teño una idea. Vamos a cerrar de todo. Deixo así. Escúita, ¿no? ¿Qué damos así? Escúita, mí. Pásate pa este. No. Por favor. Fáime caso. Joder. Fáime caso. Vente pa este. Pásate pa este. Váite un poquito a poco. No hay presa. Ponte diante, que si no caigo. Que yo fíjame de ti, que no vas caer. Yo doy chicas parmes. Joder, esta es una cosa que me cae un huevo. Y tengo que hacer ahora. Adelante. Uno, dos, tres. Ay. Ay. Y tengo que hacer ahora que me caes. Vente. Ay, arrete fuerte a mí. O do poco. Ay, arrete fuerte a mí. ¿Qué me caes? Ay, arrete fuerte a mí. ¿Qué me caes? Vente pa este, que te se ammuntas. Vente que te voy a dar otro poco más, pacio. Arrete más. ¿Forte, vale? Sí. ¿Vale? Mejor, joder. ¿Eh? Vaya cambio. ¿Tú es mejor? Sí. A ver que me va a hacer Sofía un masaje, me vuelvo a tener los pies hinchados otra vez. La voy a poner así. A ver, así. Un masaje. Si te cortas las uñas. No me haces cosquillas. No siento cosquillas. Siento que me lo haces pero no lo siento como cosquillas. A ver ese masaje. Mira, Xana. Mira, tenemos ahí el acuario porque resulta que Sofía está la pobre con algo de diarrea. Sube. Xana, sube. Quedate ahí encima de la manta. No te quiero fuera de la manta. Ya aviso. Aquí con un papá. Ahora ahí tranquila. ¿Te has sacado? Ahora lo voy a dar. Ahí se va a sacar a la otra vez. ¡Ay, qué gusto! ¡Ay, qué gustito! ¡Qué gusto! ¡Dios mío! ¡Qué relajo! Dale el masaje. Estamos viendo la típica película de Antena 3 de los sábados por la tarde. Pues estamos viendo esa película. Así que nada, conseguí estar cómoda en el sofá. A ver lo que aguanto, ¿eh? Está Luis intentando limpiarle los dientes a Xana con el artilugio ese de Shane. Te metes una goma en el dedo. ¿Veis? El dedo de Luis. Para, Xana, ven aquí. A ver, Sofí. Estate quieta, está quieta. No le gusta nada, ¿eh? Estate quieta. Es que aquí, en la bola de aquí, tiene la comida. No te gusta, te lo tengo que prender. Quieta, Xana, que te vas a enfocar. Luis estaba durmiendo. Y Xana fue la merda. Pero Luis agarró y lo puso con eso. A ver si tú alguien. Luis está durmiendo y nos resultamos aquí tranquila, ¿sabes? Sí. Y Xana también. A ver cómo cuentas tú los coches. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, oito, nueve, diez, once, once, doce, trece, catorce, quince, daza seis, daza siete, daza oito, daza nueve, vinte. Bien. Ay. ¿Qué te pasa, Xana? Cosquillas. Cosquillas. ¿Cosquillas? A ver, acércate, acércate que te está buscando. Cuidado con el coche. mandaste un beso a ver mi hermana depilando a mi marido ay 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 ahora quiere pasarse un macho no te dolió no es cuántas veces más mi hermana que aprovecha las tiras al máximo no porque es que todo papel tío y ahora que quieres cortar también lo corta que no quita 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 no lo pido corta es que tú lo pones en un control ay que coco bueno esto irá no si ostia a ver mi mamá voy a pilar el pelotín ay qué humano bueno yo creo que no falta eso depilarme claro porque ya está de maravilla por qué no yo creo que lo tengo que ver mi mamá no lo tengo que ver más que yo te quedo todo Tengo calvas, le voy a sentar un poco, pero depende, tengo compañeras que te quedaron todo, pestañas, cejas, todo. Digo yo que voy a despedir el vídeo aquí porque me voy a acostar ya, me pasé sola a la cama y sin tabla, flipa, quedó un padre flipando porque no me quería, pero aquí estoy yo para hacer el callo. Y nada, me voy a dormir un ratito, un ratito, o sea mañana. Hoy voy a dormir en la habitación de arriba por no bajar, Luis ahora mismo no está y por no hacerle mi padre el hecho de tener que bajar la silla de ruedas para abajo para luego recogerme de la silla de elevadura, sentarme en la otra. Digo, mira, dormimos arriba que tenemos nuestra habitación y eso, así que estoy aquí arriba, pero no sé si me acostumbraré, se me hace raro como cuando duermes en una habitación de hotel que no es tu cama. Pues así siento esto, ya no la siento mi cama. En fin, bueno, por nada pues mando, muchos besos y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.